Deep Rock Galactic, ¿de dónde ha salido esta...? No sé, vamos a ver qué pasa con este juego, vamos a ver. Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Silicon Power Gamers, bienvenidos a vuestro canal. ¿De dónde ha salido esto? Pero bueno, muchos pensáis que iba a decir que es una mierda, pues no, es todo lo contrario, la verdad que me ha parecido entretenido y eso que he jugado yo solo. Tengo que probarlo con Santi y luego jugaremos porque tiene un modo para cuatro jugadores. La verdad que es una mezcla entre Minecraft y Noman Sky, la verdad que me ha gustado, ¿verdad? Porque voy a decir que no, me ha gustado, es entretenido. Así los grafiquillos a los Noman Sky y luego la minería así rollo Minecraft, salvando que aquí tienen unos gráficos bastante más potables, aunque Minecraft no pretendía dar gráficos, pero la verdad que pinta muy bien, pinta muy bien. Son cuatro enanos que, bueno, pues pueden mejorar armas, pueden mejorar equipo, tenéis misiones de, pues de eso, de minería, de buscar, os dejan ahí en un planeta y bueno, y en fin, os puede salir ahí de todo. La verdad que tiene su historia, simplemente os traigo este adelanto para deciros, pues bueno, que si no lo conocíais el juego, porque yo, aunque tiene un tiempo, no mucho, pero tiene un tiempo, la verdad que no lo conocía y digo, voy a probarlo. Lo tenéis en el Pass y en Steam, ¿vale? Para PC y Xbox, única y exclusiva del juego, bueno. Me imagino que tiene bastante aceptación y se, vamos, se porrastra en el móvil si es necesario. La verdad que ya os digo, es un juego que me ha parecido bastante, bastante entretenido y bastante chulo. Bueno, entonces, pues nada, estamos atentos porque haremos realmente un avance importante del juego. Jugaremos, veremos a ver cómo funciona el tema de pasarse, pues las misiones, las pantallas, en fin. Simplemente quería daros esa noticia, quería que vierais un poquito el juego, que lo conocierais y nada, ir descargándolo y, como siempre, nos podéis invitar para jugar o lo que queráis, no hay ningún problema. Pues nada chicos, aquí os quejo, ha sido muy breve y nada, nos veremos en el siguiente vídeo. Chao. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.